Atención, la empresa Empaques y Productos de Plástico, ubicada en San Joaquín de Flores, en Heredia, te invita a la Gran Feria de Empleo, este 8 de agosto en la Municipalidad de Alajuela, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y este 10 de agosto en nuestras instalaciones, ubicadas en San Joaquín de Flores, un kilómetro al este de la cervecería Costa Rica, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven con tu currículum, te esperamos. Gracias.